Una comunidad campesina no cuenta con esa dirección técnica, pero ellos retando muchas dificultades han llegado a mi comunidad y lo están trabajando como se debe ser. Y eso creo que primera vez una universidad lo está brindando el apoyo a una comunidad campesina tan lejana de repente de la provincia y de la región Junín. Queremos contribuir básicamente ayudando en la nutrición de los niños, porque estamos haciendo un quitotoldo para favorecer a los niños. El gran porcentaje de alumnos sufre de anemia y queremos ayudar a combatir ese problema. Canjayo es considerado una zona de extrema pobreza y que sí necesitamos estos apoyos. Gracias a ellos nosotros vamos a poder consumir alimentos sanos. Para nosotros la Universidad Continental es un aliado estratégico debido a que en los 16 tamos que tenemos, en todos ellos la universidad está participando con el grupo de provincia social a través de transferencias tecnológicas, en algunos casos de temas de investigación. Yo he aprendido que no debemos romper las plantas y que hemos trabajado bien todos ordenadamente. Sí me ha gustado sembrar árboles porque trabajamos todos en equipo. El proyecto se trata de la reforestación con plantones de eucalipto en el tambo, de molino, pomacancha y canjayo. No solo es para un cierto grupo, sino es para toda una población. Con esta retribución o esta contribución que nosotros hacemos, hacemos que tal vez muchos de los chicos alrededor de nosotros puedan ver en nosotros un ejemplo a seguir, ya que esta actividad es algo social. A través de la distancia que es un poco distancioso, canjayo, tenemos la presencia de estos jóvenes que desinteresadamente apoyan a la población, apoyan a nuestra comunidad. La plantación, nosotros lo vamos a cuidar, podemos ya ver ya toda una sombra que protege del hielo y de la granizada. Hay muchas personas que contaminan el ambiente y necesitamos sembrar más árboles para que tengamos más oxígeno. Sembrar árboles es vida.